Vamos a ver, parece ser que vamos alrededor de los aguantes con el emergente, ¿qué hacemos? ¿Cambio? Estoy cerca por ellos, ¿están bien? Aloja, todo es alojable, cambio Adelante, Charlie, cambio Me dispongo a entrar en la iglesia, cambio De acuerdo, cambio General J2, J3, J8 Procedan a desalojable de la iglesia, cambio Ok, ahora vamos a proceder entre J2 y J3, ¿están bien? Sí, ya vamos a entrar dentro, pero esto está muy malo Si no, si no lo usen, voy a hacer un restaurante, ¿o cambio? Ya tengo, ya cambio Ya, ya tengo como sea, cambio A ver ese fuego, ¿qué ha sido la guerra, cambio? Margarita, de acuerdo Yo estoy moviendo, aquí hay un poco de energía, de acuerdo Estas las salinas que hemos contribuido a París el más grande de mi historia ¿Cambio? Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio De acuerdo, de acuerdo, cambio Oye, pero de verdad una masacre